El acto institucional del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia se conmemoró en la costa con la comunidad presente. Es un día de dolor, de emoción y de lucha, por lo menos así lo creemos, y de construcción de lo público. Seguir defendiendo nuestro derecho a movilizarnos, a marchar y a decir en el espacio público lo que tenemos para decir, que es pedir más derechos, que es pedir más democracia y que tenemos que seguir luchando por eso. La verdad es que en el medio del dolor que nos genera compartir espacio con los familiares y agradecer su generosidad infinita de poner su dolor, de exponerlo y de transmitirlo para seguir construyendo democracia, nuestro compromiso se redobla. Creo que el Día de la Memoria es tomar lo peor de lo que fue el 24 de marzo del 76 cuando se instaló el proceso de organización nacional que vino a desaparecer a 30.000 personas, que vino a apropiarse de los niños y niñas, hijos de esos desaparecidos, a provocar el exilio, pero que también vino a dejar consecuencias en el plano político, social, económico y cultural que hoy padecemos. Ayer fueron las dictaduras, hoy son otros modos, nuevas estrategias de dominación que involucran al poder político, al poder judicial y al poder mediático en connivencia con el poder y al servicio del poder económico. La dictadura no se puede comparar porque dejó un saldo de 30.000 personas, pero creo que tenemos que estar alertas a otros modos de dominación que también vulneran la vida de la gente. Con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ahora hasta la victoria.